Este es el registro que las cámaras de seguridad grabaron del accidente que provocó un automóvil Tesla en la provincia de Guangdong, en China. El Tesla, modelo Y, era conducido en piloto automático, aunque reportes iniciales apuntan que todavía no está claro que estuviera activada esta función. En un comunicado, el fabricante de autos y propiedad de Elon Musk dijo que los frenos del vehículo no fallaron, aún así colaborarían con las autoridades. Por este percance, fallecieron dos personas que se impactaron contra el auto en movimiento.